Tras la renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, narice quien lo sustituirá y espera el resultado de la investigación para ver si incurrió en alguna falta. El Pleno de la 63ª Legislatura del Congreso de Oaxaca eliminó la figura de administradores municipales y mandó a la congeladora la propuesta para eliminar el fuero a servidores públicos. Será a mitad del mes de mayo, cuando quede concluido el cuarto piso en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, así lo indicó la titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca, Gabriela Velázquez Rosas. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, tomó protesta al Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Sección Oaxaca 2017. Este viernes se realizó la representación de la pasión y muerte de Jesucristo en la villa de Tlalistag de Cabrera.